La proporción de las compras que se realizan por internet han venido aumentando desde hace muchos años y eso ha traído consigo que las estafas relacionadas con las compras en línea se estén volviendo con más frecuencia. Sin embargo, las personas afectadas pueden interponer la denuncia de estos casos. Se está poniendo de moda desde hace unos meses para acá de que las personas estafadoras están usando medios electrónicos fundamentalmente o informáticos para estafar a las personas en su patrimonio. Las personas que han sido perjudicadas de esta manera tienen la posibilidad real de obtener justicia en su caso y la única manera es poniendo la denuncia ante las autoridades de policía. Las autoridades de policía tienen departamentos y especialistas en este tema informático y ellos tienen la capacidad profesional de darles seguimiento a esas denuncias y a través de los mismos conocimientos de determinar de dónde se originó la comunicación que generó el engaño y que generó la estafa. Porque todo eso queda documentado informáticamente. Lo que sucede es que nosotros, nuestra sociedad cree que la policía no tiene esa capacidad y no es cierto, sí la tiene. Y tal vez por esa falta de confianza las personas no acuden a las autoridades. Pero hay que hacerlo porque si no se hace de esa manera lo que va a ocurrir es que eso se va a seguir ocurriendo y cada día va a ser mayor. Pero sí hay que tener la decisión y la confianza de denunciar el asunto ante las autoridades. El abogado indicó que aunque dichos procesos se llevan un poco de tiempo, hay que presentar un precedente en estos casos. Es que hay perjuicios, digamos, que son menores, medianos y mayores. Y generalmente las personas dicen, es poco, qué sé yo, 300 dólares, 500 dólares. Voy a perder más tiempo, dicen, en andar dando vueltas que es lo que voy a recuperar. Eso tiene un lado que hay que verlo de dos ámbitos. La persona posiblemente esté muy ocupada, pero actuar así significa que se va sentando un precedente para el estafador. De que dice, no me hacen nada. Y se van convirtiendo más reiterados y más grandes. Ahora, que dilata depende de la complejidad de cómo se realizó la estafa. Puede andar un proceso investigativo de un mes, de dos meses. Pero sí, sí se puede, perfectamente. Sí se le puede dar seguimiento y sí se puede comprobar ese tipo de delitos. Por mucho maña que le metan al tema informático, siempre es posible hallar a los autores de la estafa. Noticias 12, Darlen Tellez.